A través de la fundación y del municipio que nos invitaron, nos hicieron participar para la plantación de 50 árboles en la ribera del río Caldera. La verdad que si bien aparentemente es un acto, una pequeña acción, desde el punto de vista de la toma de conciencia es un gran paso. En este caso es un lugar de recreación donde van a producir bienestar, además de que están en la ribera de un río donde van a proteger la ribera del río fijándola y evitando que el mismo avance sobre las urbanizaciones. Para los caldereños significa mucho porque somos un municipio que lo que caracteriza es la naturaleza y el cuidado del medio ambiente creo que es una de las premisas de todos los caldereños. Por eso es que hoy llevamos adelante esta actividad, una linda actividad, en el día de la tierra, la plantación de árboles. Es un lugar estratégico en el cual estamos haciendo ahora la plantación de los árboles. Es una zona de la costanera, un lugar muy visitado por los vecinos de otros municipios que nos visitan los fines de semana por una actividad de río y también un lugar muy transitado por los vecinos caldereños que realizan actividad de caminata por la ciclovía que hay en la costanera. Así que qué mejor lugar donde se pueda cuidar, visitar, regar y poner los padrinos, que sean ellos los que cuiden los árboles, y ser la caldera un ejemplo para todos en cuanto a reforestación y cuidado del medio ambiente. La Fundación Econativa junto con Semana del Árbol, que es una ONG nacional, nuestro compañero, partner, por decir de alguna manera, estamos impulsando plantar un millón de árboles en la Argentina. Estos más de 50 árboles que plantamos hoy nos acercan a esta gran meta de lucha frente al cambio climático y la mejora del ambiente humano, como decía en su momento la famosa área argentina que tiene la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Así que vamos con esta iniciativa y recorriendo la caldera, Vaqueros, San Lorenzo, Salta Capital, Cerrillos, con el compromiso ciudadano de poder cuidarlo, regarlo. El desafío hoy es plantar un árbol, pero el día de mañana es crear un banco de semillas que permita seguir reproduciendo especies nativas para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Así que felicitar a todos los intendentes que se han comprometido con la campaña de un millón de árboles con Semana del Árbol.